Este es el sintetizador monofónico DSX, el cual consiste en un oscilador digital con un filtro digital en ciertos modos o en ciertos sonidos que se pueden configurar. Tiene 37 sonidos que se pueden elegir. La manera que tenemos para poder hacer sonar notas en ese oscilador es mediante el teclado mecánico que posee de una octava o mediante un arpegiador o un secuencer que forman parte de dos de los modos de funcionamiento de este sintetizador. Como se aprecia ahí en el diagrama. Luego del oscilador tenemos una etapa de control de amplitud la cual puede ser configurada tanto el ataque como el decay mediante un envelope generator que también forma parte del equipo. Y este envelope generator también puede controlar o modular dos parámetros que tiene este oscilador que son el timbre y el color. Los cuales también pueden ser modulados por dos osciladores de baja frecuencia. El LFO1 va a poder modular el timbre y el LFO2 va a poder modular el color. Que son dos parámetros que depende de cuál es el sonido que se haya elegido en el oscilador van a modificar ciertos parámetros de ese sonido seleccionado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!